Antonio David Flores coincidió con Terelu Campos, y Carmen Borrego en el funeral por el periodista Jesús Mariñas. Así ha sido su tenso reencuentro. Este lunes, 13 de junio, ha tenido lugar en Madrid la misa general por el periodista Jesús Mariñas, quien falleció el pasado 10 de mayo a causa de un cáncer de vejiga. Entre los numerosos asistentes se encontraba Antonio David Flores, quien coincidió con algunos de sus excompañeros de Sálvame, como Carmen Borrego, Terelu Campos o Lidia Lozano. No hay que olvidar que las hijas de María Teresa Campos son íntimas amigas de Rocío Carrasco, por lo que el reencuentro en las inmediaciones de la iglesia ha sido de lo más tenso. Si bien es cierto que no era el momento para echarse cosas en cara y, por respeto a Jesús Mariñas, los tres han mantenido la compostura. La aparición de Antonio David en el funeral ha sido una auténtica sorpresa. Aunque ya tras el fallecimiento del periodista, el malagueño le dedicó unas palabras en sus redes sociales, haciendo ver que se llevaban bien, nada mejor que despedirse con el respeto de la profesión, y la admiración de aquellos que hasta te sufrimos en nuestras propias carnes. Mañana en mi canal de YouTube mi homenaje para ti. Buen viaje amigo. Ahora, Antonio David no ha dudado en acercarse hasta la iglesia madrileña donde ha tenido lugar la misa en honor al veterano periodista del corazón. Aunque para ello haya tenido que verse las caras con algunos de sus enemigos. Durante el funeral, también ha coincidido con Rosa Benito, la tía de Rocío Carrasco, con la que no guarda especialmente una buena relación. Aunque Rosa siempre ha defendido a Rocío y David Flores, ha preferido mantener las distancias con su padre, y más después del desgarrador testimonio de su sobrina en Rocío, contar la verdad para seguir viva.